¿Qué? Ay, esta mujer parece una momia. ¿No dijiste que ya se iba? Se supone y cuando andes mejor. ¿Sabes qué, Raquel? Antes de hablar mal de Luján, mírate en un espejo. Ahí sí hay mucho que criticar. ¡Oléme! ¡Sorry, eh! ¡Pini! ¡Pues para que andes que te calme! ¡La debes de estar muy bien! Ay, persona. Sí, qué bueno que estás aquí. Te juro que no me gusta verte así, Lugi. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quieres que platicamos? ¿Con qué cara vienes a hablarme, Raquel? ¿Te puedes ir, por favor? Oye, pero yo solo te quiero ayudar. Y yo solo quiero que te vayas. ¿Te puedes ir, por favor? Oye, pero en serio, nada más quiero que... ¡Te puedes ir, por favor! ¡Vete! ¡Ay! José, José, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. De verdad no sabes cómo te extraña a ti ya, Roberta. Te quiero, te quiero mucho. Ay, no, es que te juro, no deberían de aceptar a ese tipo de gente en el colegio. Ay, no soporto a Luján. En serio, no sé, no tiene clase. Y aparte, seguro tiene otro tipo de sangre. No sé, de otro color, seguro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rachel. Porque luego te encuentras aquí a cada espécimen que... ¡Daddy! 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 Bueno, es que con eso hay que entrar en becados. Cualquiera puede entrar. No, 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 pero becados o no becados. O sea, el dinero no hace la clase, Rachel. Tú deberías de saber eso mejor que nada. Obviamente. ¿Tú hubieras visto lo que me hizo Mía? O sea, de verdad, no, no, no es de buen gusto. Deberían de hacer una selección, pero, pero minuciosa en este lugar. Ah, no, bueno. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No, no, déjate una selección. Peorían de hacer un examen así como de buenos modales. Claro. Un examen fotográfico, así como de un estudio. Un estudio fotográfico, claro. ¡Claro! Bien, todo es así. No, es que... Porque... Pueden recoger mejor a la gente, hacer como un examen, platicar con la gente, ver que no se han dado. Psicológico. Sí, claro, ver que sepan... No, simplemente que tengan educación. Oigan, ahorita ven, ¿ok? Dos segundos. ¡Ay! 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 Yanita, ¿me traes, por favor, un vasito con agua? Déjame, le traigo su jugo a Teo y a Teo. Ok. Ok. ¡Ay, Teo! Es que me... ¿Qué te pasa? No, tuve un problema con Juan. Y gracias, no quiero hablar, ¿eh? Es que te juro que si te hablo de todo eso, me voy a poner a llorar aquí enfrente de todos y no quiero que me vean. Bueno, está bien, a ver, acompáñame y me cuentes todo, ¿va? Vente. Está bien. Bueno, si no hay nada más que hacer, este, yo me voy. No, José, tú, eh... Por favor, acompáñame a checar lo de que están haciendo las top girls o a checar a sola, a ver qué más, ¿sí? Pilar, perdón, neta, no tengo ganas, no quiero. No, José, pero es que no es cuestión de ganas, es cuestión de que me eches la mano. Vean, nada más, me echas la mano y ya te dejo tranquila, ¿sí? Te juro que no, pero... No, sí, 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 no, sí. Es que de verdad... No, no, sí. Mira, lo que yo no entiendo es por qué Gastón no te acusó con Gandía. No, pues yo tampoco entiendo nada. Pero igual ya está pensando en acusarme algo mucho peor que entrar al cuarto de hombres. ¿Seguro? Seguro que se le va a ocurrir algo mucho más grave que eso, estoy segura. Sí. Oye, José, yo quería hablar contigo de algo que no tiene nada que ver con Gastón. Espérame, si es de Teo, no quiero que me digas nada. Mira, ¿por qué no lo has con él? Digo, a final de cuentas sería bueno para que aclaren cosas y para que resuelvan cosas. Miguel, no. Solo pensar en Teo me pongo muy mal, de verdad. No me quiero imaginar si hablo con él lo que va a pasar, entonces no quiero, de verdad no quiero. Mira, considerarlo como algo, ¿no? Como amigo, ¿sí ote? Es que no quiero saber nada de Teo. Mira, no quiero hablar con él, no quiero ni siquiera verlo, ¿sí me entiendes? José, por favor, escúchame. Por favor, deja de darle motivos a Gastón para que te corra. Deja de hacer locuras, te lo pido por favor. No lo puedo evitar. Pero es que yo quiero que las cosas estén bien, José. Pues, ¿sabes qué? Perdón por no darte gusto. No sé, a mí me encantaría estar radiante y bien, pero la verdad es que no se me da. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me tratas así? Pues, Raquel es mucho más inteligente que yo, ¿no? Es que no me dejaste terminar de explicarte. Nos besamos, pero no pasó nada, nos arrepentimos después. ¿Se arrepintieron? Teo, te besaste con ella. Pero yo no siento nada por Raquel, José. Teo, te juro que me estoy muriendo, así estoy súper down. En serio, ya no puedo con Roberta, te juro... A ver, Raquel, Raquel, ¿no te diste cuenta que estaba hablando con José? Ay, soy. Arango, ¿qué es aquí? Bueno, estoy esperando a alguien, ¿eh? ¿Qué? Digo, estoy en un horario permitido, tú no me puedo hacer nada. Sí, sí estás en un horario permitido, pero lo que no se permite es estar perdiendo el tiempo. Entonces, ¿por qué no mejor te vas a tu salida? No, 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 fíjate que no he estado perdiendo el tiempo. He estado pensando en cosas muy interesantes como en ti. No me digas. En mí. ¿Y qué estabas pensando? ¿Por qué no reportaste a José Luján con Gandía? Digo, porque la pudiste haber expulsado. Mira, déjame decirte una cosa. Lo último que me interesa es cubrir a José Luján. Y muy pronto va a estar de regreso en las calles, no te preocupes. Sí, pero entonces ¿por qué no la acusaste? Pues porque no me interesa estar molestando al director. Aparte, déjame decirte una cosa. José Luján se va a ir de este colegio, pero por su propio pie. Acuérdate de mí. No le va a quedar coraje para quedarse aquí. ¿Entiendes? Ahora sí, Gandayita, te voy a desprogramar todo el telefonito. Buzón. Directorio. Borrar. Borrar. ¡Listo! Ahora sí estás listo, como nuevo. Muy bien. Ay, a ver si encuentro el cuento de José. ¿Listo? Señor tutor, le pido por favor, es más, le suplico, que me saque cuanto antes de este colegio. Aunque tenga que mandarme al peor de los reformatorios. Gracias, José Luján. Olvídese del mensaje anterior. No me saque. Tengo muchas cosas que hacer aquí. ¿Qué hace, Roberta? ¿Llegó un mail del tutor? No. Pero estoy escribiendo uno de que no le haga caso al otro, que todo es mentira. ¿Qué te pasa, Roberta? ¿Por qué haces eso? ¿Qué te pasa? ¿Tanta lástima te doy o qué? Oye, le apóndale con eso de la lástima, ¿no? En buena onda. ¿Cómo está eso que te quiere decir? Pues ese es mi problema, ¿no? Ah. ¿Y qué? ¿Nuestra amistad no importa o qué? No todo en la vida se reduce a Teo Ruiz Palacios, ¿eh? No todo. ¿Sabes una cosa, Roberta? No entiendes nada. No entiendes nada. No, sí entiendo. Entiendo que eres un egoísta, eso entiendo. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me dejas en paz, Roberta? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Cuántas veces quieres que te diga que yo no pertenezco a este mundo? ¿Cuántas veces que yo no soy del elite, güey? ¿Cuántas? Tú no eres del... de este mundo. Pues qué triste. Porque tú sí eres parte del mío. ¿Sabes qué? Borra el mail, bórralo.